mayo siempre será un mes muy especial para todos los hinchas de universitario de deportes no sólo porque se festeja un año más del nacimiento del ídolo máximo del club lolo fernández sino también porque hicieron historia en la copa libertadores de 1972 al convertirse en el primer equipo peruano en llegar a la final de este prestigioso torneo continental el formato de aquellos años era muy distinto al actual pues sólo eran 20 los clubes participantes el vigente campeón clasificaba directamente a la segunda ronda por lo que no jugaba la fase de grupos los equipos restantes se dividían en cinco grupos cuatro conformados por cuatro equipos y uno de tres los equipos del mismo país compartían grupos sin ningún problema y los ganadores de cada grupo sacaban su pase a la fase 2 nuestros representantes en la libertadores de aquel año fueron universitario y alianza lima que llegaban como campeón y subcampeón peruano respectivamente ellos compartieron el grupo cuatro con los representantes chilenos unión san felipe y la universidad de chile la costumbre era jugar entre equipos del mismo país en la primera fecha por ese motivo la u y alianza se enfrentaron en el primer partido de la copa la victoria fue para los cremas por 2 a 1 con goles de persis rojas y cachito ramírez para las siguientes fechas los dirigidos por el uruguayo roberto escarone debían viajar a santiago cayeron contra la u de chile por 1 a 0 pero no regresaron con las manos vacías pues vencieron 3 a 1 a unión san felipe gracias a dos tantos de bailetti y uno de persis rojas recordemos que antes se sumaban dos puntos por victoria y no tres como ahora por lo que la u regresaba a lima con dos puntos de cuatro posibles en su regreso a lima les tocaba enfrentarse de nuevo al compadre esta vez se repartieron los puntos al igualar 2 a 2 los cremas iban cayendo por 2 a 0 sin embargo faltando cinco minutos para terminar el encuentro percy rojas anotó dos goles en dos minutos para así seguir en la punta del grupo para la siguiente fecha universitario recibiría a unión san felipe con quien terminó empatando sin goles con este resultado cremas y blanquiazules quedaron empatados en la punta del grupo el clasificado se definiría en la última fecha contra la u de chile los sureños vinieron a lima y vencieron al elenco victoriano por 4 a 3 y contra la u se jugaría su clasificación a la siguiente ronda el ganador pasaba de fase el estadio nacional fue testigo de la clasificación del cuadro de escarone pues venció 2 a 1 a su rival de turno con tantos de cachito ramírez y percy rojas sin embargo no sería una alegría total pues cinco jugadores del club fueron llamados por el húngaro lajos barotti dt de perú de aquel entonces para una gira con la selección nacional este evento coincidió con las fechas de las semifinales de la copa libertadores a pesar que universitario solicitó que sus jugadores no sean considerados igual tuvieron que viajar con la selección con bajas muy importantes la u comenzó la segunda fase del torneo el sorteo determinó que le tocaría enfrentar a nacional campeón vigente de la copa y campeón uruguayo y a peñarol subcampeón uruguayo para poder conocer a uno de los finalistas de la libertadores al igual que en la fase de grupos se jugarían encuentros de ida y vuelta y el primer lugar clasificaría a la gran final universitario comenzó las semis en lima cayendo contra peñarol por 3 a 2 los goles los marcaron techera y vilches pero supieron reivindicarse en su siguiente partido al golear al nacional por 3 a 0 gracias a dos goles de perci vilches y el otro de cachito ramírez en su viaje a uruguay la u empató 3 a 3 con nacional con un triplete de ramírez contra peñarol también sumaron un punto el goleador aquella vez fue vilches con este resultado tenían que esperar al partido entre nacional y peñarol para saber cuál sería su destino en la copa el clásico uruguayo acabó a favor del vigente campeón nacional con lo que había un triple empate en la punta del grupo pero el elenco peruano tenía mejor diferencia de gol y así pudo escribir su nombre en la final de la copa libertadores de américa instancia donde enfrentaría nada más y nada menos que al rey de copas independiente de avellaneda la primera final se jugó el 17 de mayo de 1972 en el estadio nacional esta vez ya con aquellos jugadores peruanos que estuvieron de gira con la selección el encuentro terminó igualado 0 a 0 por lo que el nuevo monarca de américa se definiría en argentina la segunda final se jugaría en el estadio doble visera de avellaneda aunque los locales se pusieron arriba por 2 a 0 con goles de maglioni los peruanos no se quisieron dar por vencidos y la lucharon hasta el final un gol de persis rojas le devolvió la ilusión a los cremas pero no fue suficiente la u no pudo tocar la gloria ante los diablos rojos a pesar de eso esta gran campaña jamás podrá ser borrada en la historia de la copa y mucho menos de la memoria de sus protagonistas y de los hinchas cremas